Bienvenidos a un nuevo video para el canal, la pesadilla ha llegado y estamos aquí con alguien que muchos han preguntado, on ta, que paso con el y estamos aquí con el renacido Fénix. Hola amigos, aquí estamos con Fénix y vamos a hacer el pvp quien contra mi, Fénix contra Neymar Pumba, ya lo había dicho en mi Instagram, si no me sigues en Instagram, arroba neymar-pumba y que entre pues la publicidad en 3, 2, 1, ya. Epale, 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 antes de seguir con el gameplay quiero decirles raro en opción, quiero que por favor me vayan a seguir en mi TikTok para que sigamos rompiendo con bailes, con media, síganme por favor en mi TikTok, aquí lo están viendo en pantalla mi gente. Y también vayan a seguirme aquí en mi Instagram, neymar-pumba y como vieron en TikTok, neymar-pumba, vayan a seguirme y ahora sí, vamos con el gameplay. Vale, vayan un poquito a tu volumen. Eh, ya estamos aquí, listos, a subirme un poquito, para joder a Fénix, on ta, brother, on ta, mi brother, Fénix calladita, así de, shh, que no me escuché, que no sepa donde estoy, pero, ah, pero, ah, ¿ves? ¡Hostia! Se reventó su cabeza. ¡Hala! Me hizo cacota mi gente. Ay, con que, miren chicos, ya estoy harto de perder. No, W Vector, no te vayas a pasar de la... Amigo, no tengo ni siquiera oro para, oro dinero, para la W Vector, no, ojalá. Sí, sí, ese güey es fan de la W. Chicos, no soy fan de la W Vector, ustedes han visto en los videos que no ocupo esa arma. Pero contra mí sí le ocupo. No es cierto, ¿cómo crees? Sí, yo la se la subió. ¡No mientas! Bueno, mi gente, vamos a ver qué van a dar. ¡Brother! ¿Brother? ¿Brother? Espero que esta mierda tenga... Espero que... Espero que este... Perdónenme. Espero que este video tenga sonido. ¡Brother! ¿Hola? ¿Hola? El camper. ¿Cuál camper? El campero. Te ando esperando. El campero. Ah, ya ven, está de campero el asqueroso. Estoy andando paseando en las casas. Ajá, sí. Tengo miedo. Tengo miedo, ni siquiera sé dónde está y él seguro ya me está apuntando con una puta... Con un puto franco. Neto que no te encuentre tampoco. ¿Brother? Ya, güey, somos amigos, ¿no? Entonces, zómate, güey. ¿Brother? ¿Hola? Siento que estoy en esa casa, pero no sé. Yo también no sé dónde están. Ay, la vi, la vi. Eso, sigue caminando, sigue caminando, compañero. Eso, eso. Ah, creo que ya lo vi. ¿Tú crees? ¡Hola! La zona. Muy bien. F para mí. Yolop. Joder. No, a ver, hermano. ¡A verdad! ¡Ah! Si me mata, neta, qué pendiente soy. Bestia, no tengo ya escudido. Muertísimo. Buenísima, 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 buenísima. Uy, 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 uy. Dame la tonza, dame la tonza. Ay, mi gente, uno, uno. Tengo miedo. Y se está grabando. Es que, chicos, hay partes que no se van a subir. Si este video llega a 10 likes. Orale. Porque no voy a pedir 100 mil, ¿verdad? Si esto llega a 10 likes, subo partes que no se vieron en el versus de Fenix contra Nightmare Home. ¿Vale? ¿Vale, mi gente? Y, chicos, ahora sí quieren ver algo épico. ¡Eh, sin granadas! ¿Qué damos eso? No es una granada. Bueno. El trato, mi gente, ya lo saben todos ustedes, que es sin granadas. Todos ya lo saben. Y tú más que nadie lo sabe. ¡HOLO! ¡BESTIA! Sí, la calada, sí, mi gente. Muerto. Muerto. ¿NETA? ¿NETA si me mata? Me voy a cabrear. Vale, vale, vale. Después de ese headshot de 126. Madre mía. ¡Ojo! 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 ¡Qué felicito ya! Ya, ya. Yo desde el inicio lo dije que iba a perder. ¡Ah, pendejo! Ya sé por qué me están reventando. No, yo voy a echarle un casco. No, no me asesinaron las granadas. Yo digo, ¡ay, me voy a asesinar! Ese burro anda comprando granadas. No, tú te llevaste una granada y me la diste. ¿No te la di? O sea, pues, cuando te lootie. Jolín, casi me da. Casi me da y ni me estaba apuntando. Muy bien. ¿Brother? Jolín. ¡Hala! ¡Fucking loco! ¡Fucking loco! ¡Se pasa! ¿La verdad? ¡Fuck! ¡Qué hechos! ¡Qué hechos! ¡Vamos, si por dónde me he... ¡Qué hechos! ¡Saluditos! ¡Y sin doble Vector! ¡Saluditos! ¡No, no, 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 no! Chicos, este se va para momentos épicos del 2021. ¡Qué hechos! ¡Qué hechos! ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale, mi gente! ¡Saluditos! Aquí no vamos a ser tóxicos, ya lo saben, mi gente. Nada de emotes, nada de nada. Pero... ¡Saludos! Neta, ya agarró tu puta frango. No, voy con pistolita. ¡Ah, no! Neta, ¿y cómo no le acabo de dar? ¡Ay! ¡No, que... Literalmente fue con pistolita. ¿Hola? Estoy temblando de miedo, no sé por qué. Me va a joder, la vida. ¡Ay, se cae! Venga, escuidete, compañero. ¡Bestia! Ya valí. ¿Hola? ¡Nope! ¡Nope! No sé dónde está. ¡Fuck me! Hola, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Un pistolita. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. ¡Uy! ¡Yuyuyuyuy! Se pone tensa la cosita. Ya, vamos a comprar esto, 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 y esto. ¡Ay, vale! Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver un poquito acá esto. 3-2, ¿eh? Ojito, ojín, ojito. ¡Pincha, madre! Si entras, estás jodido. Y si no entras, también. ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Joder, puta! ¿Hola? ¿Está drogada el loco o qué? Mira, mientras tú me dejes aquí arriba. ¡Ah, ya te vi! Se transparentó la pared. ¿Dónde estoy? A ver. Ahí. ¿Seguro? Bestia, ya me jodió. Vamos a curarnos. Eh, ¿cuántas? ¿Hola? Lo perdí, lo perdí, lo perdí. Ah, vale, saca enfrente. ¡Hala, tío! ¡Hala! ¡Hala, que me remontó el 3-3, eh! El 3-0, 3-3. Tienes que ponerle emoción. No, se lo suelo, chicos. Por eso no pongo cámara. Una, porque la voy a tapar. Y dos, porque literalmente ando tiembla y tiembla. ¡Estoy temblando, no jodas! Ay, ya ni yo. ¿Está temblando el brother? Brother, ¿por qué tiembla? ¿Hola? ¿Qué hace, loco? Es munición infinita, ¿verdad? Sí. Aguanta, aguanta, todavía no me voy a ir a matar. ¿Qué haces? Estoy checando si sí es munición infinita. Pues sí. Tiene todo. ¿Para qué tira todo? ¿Para qué tira todo? ¿Dónde estás? No sé, yo también te lo busco. ¿Hola? No tengo... Ah, su pinche largazo que me dio. Madre, ¿por qué? Ah, maldito. ¡Te seguí completamente! Por la espalda. Te seguí completamente. No, madre. ¡Su madre! No hay ganas, brother. Pongan en los comentarios si es de... Ya saben usar W. Puedes decirlo, puedes decirlo, te dejo. ¿De qué? No, no, es una grosería también. ¿De putos? Sí. No hay pedo, si le dejan al escorpión dorado decir groserías también a mí no jodas, YouTube. No hay pedo. Eso es de... Eso es de putos. No hay pedo. ¡Adiós, se la llevo! ¿No me puedo dejar? Me acabo de ahogar horrible. Te veo en la clock tower a las 12. ¿Dónde estás? Ahora sí no te estoy siguiendo. ¿Hola? ¿Hola? Brother, literal, estoy abajo... ...y no te encuentro. Corre, corre, corre sin parar, corre y sin mirar atrás, corre, corre y a curar, porque te van a matar. Uy, yes. Uy, yes. Bestia. Estoy jodido, eh. No tengo curas. Bestia, jodido. ¡No! ¡No! Está bien, alguien llega a poner... ¡No! ¡Dale por la espalda! ¡Qué asco! No, que es honestamente... ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Es que llegan por un podo de un cubo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pero si te... ¿A cuánto te dejé? Yo ni me di cuenta. Tenía más de la mitad. Ni me di cuenta. En la grabación se... Y eso que se me laggeó, eh. En la grabación se verá, en la grabación se verá. Y eso que se me laggeó, me pegó unos... ...lacks bien fuegoso. Bueno, eso no se te ve en el vídeo. ¡Asqueroso! ¡Hola! ¡Buen tiro! ¡Rolywiz! ¡Hola! ¿Dónde estás? Sí, bajo. ¡Qué buena! ¡No! Perdón, estaba hablando como los comentaristas de fútbol. ¡Ay, saluditos! ¡Ay, Dios mío! Se viene fuerte, se viene fuerte. Va, que va, mi gente. Tengo una idea. No sé si vaya a funcionar. ¡Ay, qué pendejo! ¿Hola? ¡Ay, me quedé con mi laggeal! ¿Bro? ¿Bro? No, hable, la asquerosa. ¿Cuántas? ¡Ah, la mierda! ¡Ni tal vez me cagué! ¡Fuck me! Estoy jodido, ¿eh? ¡Hola, madre! ¡Santa María! ¿Me dejaste? No, me dejaste a un toque. No, es que me pareció que todavía tenía un tanto de... ¡Hala! A mí me pareció... Literal, así la tenía. Así de dividida la tenía. Dios, mi cabeza está literalmente... ¡Pum, pum, 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 pum! O sea, mi corazón ahorita mismo está en el cerebro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo que el primer dos contra mí! No, voy a... Ya hablé, mi gente. Ya, fin. ¡Jolín! Me acabo de calabaciar. ¡Pero más tú! ¡Pero más tú! ¡Pero más tú! ¡Pero más tú! ¡No, mi hijo! ¡No, mi hijo! No estoy llorando, pero tengo ganas. Ganarle a Fénix, te lo juro que es literalmente... No. Es imposible ganarle. Es fácil. Es mentira. Estoy sudando de las manos. Que te juro que me dan ganas de poner la cámara y mostrar mis manos cómo están desudadas. Estoy temblando. Chicos, lo logramos. Primer dos contra mi ganado, contra mi bro. Me encantó ya volver con él. ¡Ojo! Ya vamos a volver videos de Nainix, si me lo permite, Fénix. Sí, sí, claro. Claro que sí. El renacido y la pesadilla están de vuelta. El dúo de la destrucción. Y... Pues bueno. En el próximo video va a ser... ¡Pura pipa! ¿Cómo quieres? Próximo video, pura pipa, mi gente. Para este video debe de llegar a 15 likes. Aunque no llegue a 15 likes. Y luego voy a subir. Nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. Regálenme su pulgar arriba. Suscríbanse. Al fin, primera guineada. Y nos vemos hasta la próxima, mi gente. Gracias, Fénix. A ustedes. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye. Bye.